La derecha en nuestro país, y eso es lo que yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero que tenemos que fijarnos cuando estamos mirando lo que pasa en otros países, cuando gobierna cierto sector, y lo que estamos viendo en Chile es que la derecha está empezando a mostrar también su verdadera cara, que no es muy distinta finalmente a otros gobiernos antiderechos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ¿ustedes pueden creer que la noticia que la semana pasada dimos como la mejor noticia de la semana, que era que por fin, tras 8 años, o 7 años, eran 7 u 8, 7 años, durmiendo en el Congreso, se aprobó la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, o lo que durante el gobierno de Michelle Bachelet se llamó también la ley para que las mujeres tengamos derecho a una vida libre de violencia. Cállate, nosotras buscando nuestro derecho a una vida libre de violencia. Pero eso no le parece a la derecha de nuestro país, desde el PDG, incluyendo a la UDI, a RN, a Republicanos, y por supuesto al Partido Social Cristiano, le parece que las mujeres no merecemos una ley que nos permita transitar de manera libre, con nuestros derechos plenos, sin violencia. ¿Por qué ellos llevaron esta ley después de 7 años de discusión? O sea, alguien que me explique para qué estuvo 7 años en el Congreso, si cuando sale del Congreso a ellos les parece que no está bien y la llevan al Tribunal Constitucional. Constitucional. Y eso porque dentro de las diversas violencias de las que se habla, por supuesto, está la violencia sexual hacia niños y niñas. ¿Y cuál es una forma de que eso no suceda? Bueno, a través de la educación no sexista. Y eso a ellos les parece que atenta contra el deber y derecho preferentes de los padres a educar a sus hijos y la libertad de enseñanza. Una campaña que tienen alrededor del mundo. Totalmente. Esto es parte de una campaña de la ultraderecha que está tratando de restringir o limitar esos derechos. Y una cuestión que va en contra del sentido común. Y en contra también de los propios principios que dicen defender. Lo hablábamos en pauta, pero no se entiende como, por ejemplo, el diputado Zulantay, que patrocina esta presentación al TC, el día 8 de marzo publicó una interpretación libre de él de la canción Mujeres de Arjona, como homenaje en el Día de la Mujer. No te puedo creer. Y después firma esto. ¿Cómo se explica? ¿Dónde está el punto de encuentro? ¿Dónde está el sentido común de ese compromiso con las mujeres? La verdad es que esto me parece una cuestión absolutamente menor, una perogrullada, pero que para ellos es tan fundamental que hacen que el TC pierda tiempo valioso, que podría estar observando en causas que sí marcan el devenir de Chile, en este tipo de tonteras. El problema es este. Te pueden dedicar mil canciones, pero ¿qué me importa si cuando se trata de mis derechos no quieren que estos realmente sean efectivos en la sociedad, Hassan? La derecha quiere declarar inconstitucional la ley contra la violencia contra la mujer. Suena como un chiste de mal gusto, ¿no? Lo que uno podría sacar de eso, entonces, es que la derecha está a favor de la violencia contra la mujer. Evelyn Matei apoya esa posición extremista, no de su gente, sino de su coalición, ¿cierto? Porque para llegar a la presidencia, que es lo que quiere la tía Evelyn, tendrá que tender puentes precisamente a personas extremistas de la derecha que quieren precisamente apoyar la violencia contra la mujer. Es curioso y es duro eso, pero es un punto de práctica de la derecha más, entre comillas, moderada, la derecha más neoliberal, que no quiere pagar impuestos. Y puesto que no quieren pagar impuestos, están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso aliarse con personas tan extremistas que ocupan ese lenguaje. Estamos viendo acá el señor Marcos Solantay, el diputado de la UDI, que está cantando el 8 de marzo en nombre de las mujeres de Ricardo Arjona, una gran canción de un gran cantante que resume la realidad latinoamericana. Escuchemos al... A ver, escuchemos al diputado. Dios mío. Canta bien. Ya, Bocazán, tú tienes buen gusto, ¿qué es posible que me digas esto? Es desafinado, dices tú. Mira esa cosa, mira eso. No está desafinado. Pero eso se llama autotune, donde sea, se nota. No, 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 no. ¿Sabes qué? Ya, yo dije que canta bien y empezó a decir como, no, es falso. Puede cantar como Andrea Bocelli, pero no es falso. Saquen eso, por favor, que voy a vomitar en cualquier momento. Yo creo que el épico comentario... Es que no sé si es peor la canción o el tipo. Oye, no, pero hay un comentario que es genial, uno que le dice, buena, cántate ahora una del Timucano, no es que Arjona está súper funado. Exacto, por favor. Dios mío. Los políticos tienen que operar en el país donde están y esto es el país. ¿Y la región en qué estamos? Cringe de la voz. No, para. ¿Qué se? No, no. Gran canción. Maravilloso. Sí, mira, puede gustarte la canción, puede que el tipo cante afinado, pero que se calle si va a firmar una cuestión que va en contra de nuestros derechos, por favor. Esa es la contradicción. Esa es la contradicción. No es una contradicción, es parte de lo mismo. Al final, la visión de la mujer frente al hombre en los roles tradicionales de cada uno justamente implica un rol de liderazgo en el matrimonio para el hombre y entonces todas esas leyes que empoderan a las mujeres son una amenaza para la mujer como está retratada en la canción de Arjona. ¿Eso es una realidad del país? ¿Existe en la mente de tantas personas, hombres y mujeres, que tiene esa visión de los roles tradicionales de... Estamos tan atrasados en Chile que la Fundación Humana, que es una corporación internacional, está haciendo una campaña en nuestro país que se llama Necesito un Hombre. No sé si la han visto. No la he visto. Es bien controversial en el sentido que uno ve el cartel, una foto de una mujer y dice Necesito un Hombre. Y tú dices, chuta, ¿qué es esto? Estaba, de hecho, durante la marcha y dije, ¿qué es esto? Y después me leí porque nos mandaron la información con la Fran... Necesito un Hombre para qué, es la pregunta. Era justamente una campaña contra la... ¿Cómo se llama? La forma en que uno se casa... La sociedad conyugal, muchas gracias. Es el término jurídico. Contra que todavía aquellas mujeres que se casan en sociedad conyugal necesitan a un hombre para poder hacer muchos trámites que tienen que ver específicamente con propiedades, ¿no es cierto? Con bienes. Por ejemplo, si reciben una herencia, resulta que esa mujer que se casó con sociedad conyugal, esa herencia tiene que ir a pedirle al ex marido, que a veces ni siquiera saben dónde está, ¿no es cierto? Porque eso pasa. Claro, los tipos abandonan la familia y desaparecen para siempre. Exactamente, la dejaron tirada con todos los hijos y resulta que no puede acceder a su herencia porque no tiene la firma de ese hombre. De verdad, todavía a ese nivel de atrasada estamos, Hassan. Una cosa que... Era la misma razón por la cual las mujeres no podíamos votar, ¿no? No podíamos tampoco hacernos cargo de nuestros bienes porque supuestamente no teníamos la habilidad intelectual para que eso sucediera, entonces los hombres tenían que protegernos. Y eso todavía está en nuestra legislación. Entonces, ¿me vienen a decir que es inconstitucional una ley que quiere hacer efectivo el ejercicio de nuestros derechos? Realmente es patético de parte de la derecha. Sabíamos que eran antiderechos y antimujeres, pero esto me gusta que haya pasado, ¿saben por qué? Porque se ve y esto no es antimujeres que hoy asesinas, abortistas, no. La derecha que tiene a un tipo, por ejemplo, el presidente de la UDI es el señor Macaya. Su papá está siendo investigado por crímenes de abuso contra sus propias sobrinas, es decir, contra las nietas de este caballero. Y resulta que él no quiere que las niñas reciban educación sexual integral en el colegio y eso le parece que es anticonstitucional. Gracias.